Cuando hablamos de participación o complicidad, como les decía, tenemos dos variantes. Podemos hablar de una participación necesaria y de una participación secundaria. Esto ya les comenté, está tratado en los artículos 45 y 46 del Código Penal. Que nos dan las premisas para poder determinar o distinguir entre participación primaria y participación secundaria. El artículo 45 nos dice que aquellos que cooperaran de tal manera o de tal suerte que el hecho no podría haberse cometido sin esta ayuda o cooperación. Mientras, el artículo siguiente, el 46, nos señala que los que de cualquier otro modo participaran o cooperaran en el hecho tendrán una pena reducida y serán considerados partícipes secundarios. Bien, ¿cómo entonces yo puedo, ante determinada situación, discernir, determinar si estamos frente a una participación primaria o una participación secundaria? En general, se utiliza la supresión del aporte mentalmente. Yo suprimo el aporte o esa ayuda y determino, a través de esa supresión, que el hecho no se hubiera cometido o por lo menos no se hubiera cometido de la forma en que efectivamente ocurrió. En definitiva, lo que estamos diciendo, a través de esta teoría de la supresión del aporte, es que ese aporte resultó relevante, determinante, para que el hecho se cometiera de la forma que sucedió. En el ejemplo del arma, la persona que le consigue y le da el arma. La muerte del sujeto por parte del autor, si yo hago una supresión de la entrega del arma, haber conseguido el arma y después haberla entregada el arma, efectivamente, por lo menos, la muerte no se habría producido de esa forma o sea, a través de un disparo de arma de fuego. Otra de las teorías que trata de corregir algunas situaciones que no resultan precisas en la teoría de la supresión del aporte, porque muchas veces se señala que es muy difícil determinar cuándo, evidentemente, se va a producir o no el hecho de igual manera o de igual forma, con o sin ese aporte. Y es la teoría de los bienes escasos. En esta teoría, lo que señala es que hay que determinar si ese bien que aporta, con el que ayuda el partícipe, es escaso o no, y de esta manera podremos determinar la importancia que tiene ese aporte en el caso concreto. Un ejemplo típico que dan los que defienden esta teoría es, imagínense, un inventor que tiene una máquina y para poder hacerla funcionar necesita dos cosas. Un destornillador, porque necesita apretar ciertos tornillos que resultan claves para poner en funcionamiento esa máquina y necesita doscientos mil dólares para poder esa máquina producirla y venderla y ponerla en el mercado para su venta. Bien, entonces, necesita el aporte y la ayuda de dos cosas, un destornillador y doscientos mil dólares. Y, según la supresión, la teoría anterior, si yo saco el destornillador y saco los doscientos mil dólares, esa máquina no va a llegar al mercado y a poder venderse nunca. Pero, ¿qué dice la teoría de los bienes escasos? Un destornillador no es un bien escaso y se consigue fácilmente. Por lo tanto, quien ayude a esa persona con un destornillador lo estará ayudando con un hecho que, si bien resulta importante, no es determinante para el resultado final. En cambio, doscientos mil dólares no se consiguen en la vuelta de la esquina. Evidentemente, necesitan una persona, un capitalista, convencerlo del proyecto y que aporte esos doscientos mil dólares. Entonces, esos doscientos mil dólares en el mercado son escasos. Por lo tanto, el aporte de esos doscientos mil dólares en esta teoría sería relevante y sería como un aporte principal para lograr el resultado final. Bueno, estas más o menos son las ideas en que se mueven las diferencias entre la participación primaria y la participación secundaria. Bien, después está la inducción o la instigación. Bien. También conocida como determinación. A ver, vamos a ser claros. Si ustedes estudian por Zaffaroni, van a ver que él nos habla de determinación y de instigación. La determinación es un concepto más general. La instigación es una subespecie de determinación. Recuerden ustedes, cuando vimos autoría mediata, que hay varios supuestos que para Zaffaroni no son autoría mediata, sino que son claros ejemplos de determinación. Porque tiene un concepto más amplio de determinación que el de instigación. Bien. Ahora, el que voy a dar yo es el concepto tradicional de instigación o inducción a cometer un delito. Entonces, ¿qué es esto? Es... La instigación es la inducción a otra persona, el convencer a otra persona para que cometa un delito. La primera cuestión tiene que ser un delito determinado. Yo no puedo inducir o instigar a alguien a cometer delitos en forma general. Tiene que ser un delito determinado con ciertas características que me permitan indicarle a esa persona por lo menos las principales características de ese delito determinado. Por ejemplo, un robo determinado, un hurto determinado, la muerte de una persona. ¿Cómo se logra inducir a una persona? Bueno, a través del convencimiento, el consejo, la promesa de una recompensa, cualquier forma que evidentemente crea en la mente del sujeto la idea de cometer el delito. En general, la inducción es a través de... O la instigación es a través de actos positivos, de acciones, sin prejuicio de lo cual se ha sostenido que resulta compatible la instigación en su forma omisiva siempre y cuando la persona esté en posición de garante. Acá también existe un doble dolo. Por una parte tenemos el dolo del propio inductor que convence a otro sujeto para que cometa el delito y el dolo del delito que va a cometer el inducido, la persona que va a cometer y se convence de la comisión de ese delito. Algunas cuestiones que resultan muy discutidas acá y yo simplemente las menciono, eventualmente ustedes después lo amplían por algún libro de texto, es el llamado agente provocador. ¿Esto qué es el agente provocador? Es aquella persona ligada a las fuerzas policiales que de alguna manera interviene o induce a que otra persona cometa el delito. Entonces, estamos frente a que es válida la inducción que hace el agente provocador porque estamos ante una persona que va a convencer a otra, pero pertenece a una fuerza policial para que luego la otra persona que cometa el delito el mismo agente la detenga o le forme una causa judicial. Como ven, es un tema bastante... Estamos frente a un delito imposible, resulta constitucionalmente hablando posible provocar, éticamente posible que la fuerza de seguridad provoque a otro sujeto la comisión del delito. Bueno, hay toda una discusión al respecto. En cuanto a la punibilidad del inductor, o sea, cuando el inductor puede ser sancionado, únicamente lo será cuando el inducido por lo menos comience la ejecución del delito, o sea, ingrese dentro de la etapa de la tentativa. Si no, no hay punición. O sea, yo puedo haber hecho todo lo posible para convencer a otra persona, inducirla, instigarla, acometerla a otra persona, pero si no lo logré y esa persona no lo hizo, yo no voy a ser sancionado penalmente. Recién voy a ser sancionado penalmente, esto pasa de forma similar con lo que yo dije anteriormente con la participación, cuando el autor del hecho ingrese, por lo menos en la etapa de la tentativa. En cuanto a los excesos del autor, bueno, si va más allá del delito instigado, obviamente que no responde. Si yo instigo por lesión y la persona termina matando, obviamente yo voy a responder eventualmente por el delito instigado. Y si cambia la dirección, digamos, de la acción, yo estoy instigando por un hurto, convenciendo a una persona para que vaya y desapodere a alguien del automóvil, y esta persona lo convenzo, o aparentemente lo convenzo, pero va y viola a la dueña del vehículo, evidentemente ha cambiado totalmente la dirección de la acción. Y yo no voy a responder por ese cambio que hubo en la dirección de la acción. Bueno, gente, hemos, digamos, terminado por lo menos lo sustancial de este tema de autoría y participación. Les recomiendo leer el tema de lineamientos o del manual de Zaffaroni. También hay un librito sobre autoría y participación de dona, que si ustedes lo ven, es muy pequeño, que es interesante y está muy bien explicado todo lo referido a autoría y participación. En el manual de Rigi también pueden encontrar material. En el manual de Ruscón y Derecho Penal Partido General también hay material importante sobre este tema. No es un tema demasiado complejo. Todos los autores lo trabajan más o menos bajo los mismos términos. Obviamente que cada uno con sus particularidades y sus situaciones. Que fíjense ustedes, y con esto ya termino, que todo el tema de autoría y participación es como la cara, la otra cara, del estudio de la imputación objetiva. ¿Ustedes recuerdan? Cuando yo voy a determinar o decir que una persona, un sujeto cumplió con la relación de causalidad y la conducta realizada por ese sujeto, se le puede achacar determinado resultado. ¿Y recuerdan ustedes? Hablábamos de la imputación objetiva, del aumento, creación del riesgo. Bueno, cuando estamos hablando de autoría y participación, evidentemente lo que estamos haciendo es hablar de ese sujeto, esa persona que aumentó o creó ese riesgo y provocó ese resultado. Entonces, son los mismos temas vistos desde otro ángulo. Por eso les digo, es una misma moneda donde hay dos caras y en una cara veo la imputación objetiva relacionado a la relación de causalidad y el resultado producido y por el otro lado veo las personas y los sujetos que de alguna manera han aumentado, creado ese riesgo, ya sea en diferentes formas, a través de la autoría, a través de la teoría directa, de la autoría mediata, de la instigación, de la participación, de la complicidad, etc. Entonces, como ven que en estos temas hay una relación muy importante entre uno y otro. Bueno, gente, nos estaremos viendo en el próximo tema. Chao.